van a tener que ingresar ya a esa fase lógica cognitiva, es decir, viendo conceptos, esclareciéndolos, haciendo juicios, haciendo razonamientos. Eso es lo que tiene que hacer un juez. Por eso es que ese juez se tiene que aproximar lo más que pueda haciendo uso del método cognitivo. Entonces, volviendo al punto, yo le digo, el juez no puede sobrepasar, no puede actuar inquisitivamente. El juez tiene que hacer preguntas adecuadas, preguntas aclaratorias. No podemos seguir viendo jueces que se excedan, jueces que tengan más interés en fiscal. El que tiene interés es el fiscal. Lo que un juez debe hacer, desde mi perspectiva, y en realidad de los centros de los centros de la experiencia que uno tiene en la función judicial, yo creo que tiene que ser desde la manera como uno lo está presentando. Porque no podemos sobrepasar. Incluso el juez no puede asumir temas diferentes para el que se ha traído el testigo. Supongamos que fue el fiscal el que fijó los temas, los puntos a tratar, es decir, la materia de examen. Sin embargo, el juez no lo puede devorar. Porque tranquilamente el defensor le va a prender una objeción. Y es una objeción fundamental. Porque el juez está asumiendo una materia de examen que ni siquiera el defensor tuvo la oportunidad de preguntar, fíjese. Entonces, ahí el juez tampoco puede desbordar la materia. Por eso que es importante, y eso yo le pido a lo que me digan el poder judicial, es que se hagan cursos especializados para poder enseñar estas necesidades y esas técnicas básicas, avanzadas, de control y de reglas procesales para poder saber llevar, conducir apropiadamente un examen directo o un contraexamen. Esto también es parte del juzgamiento. Estas son pautas que se tienen que entender en el juzgamiento. Volviendo al tema por el cual nos han tratado, nos han convocado. Y si no, pero en todo hace unos momentos. El agregato de apertura del defensor, en caso decidiera hacerlo, también tiene que seguir la misma estructura de la estructura de un agregato anterior. Sí, señor. Tiene que seguir la misma estructura, porque también tiene que plantear sus propias proposiciones fácticas desde su postura del caso que ha asumido. También tendrá que decirnos cómo es que va a demostrar cada una de estas afirmaciones y cuál es su teoría. También tiene que cumplir esas reglas el abogado decisor. Yo quiero decirle a Carlos Defensor lo siguiente. Los hechos son uno solo. Los hechos del evento objetivo no se pueden cambiar. Lo que cambia entre lo que dice un fiscal y un defensor son sus versiones. Eso cambia. Cada uno tiene una versión. Pero es que cada uno tiene una versión porque la propia postura de la teoría del caso se lo recibe así. La fiscalía va a decir que es culpable. Y la defensa, supongamos que diga que es inocente, pues tiene también su propia postura. Por eso, lo que va a dar entre ellos en la narración de procesajes es su versión. Pero los hechos son uno solo. Entonces, si el abogado pretende cambiar los hechos, esto podría terminar siendo una coartada. Y un juez, prolijo, un juez que está imbuido e inspirado su razonamiento desde la teoría de la verdad como correspondencia, luego de efectuarse el debate contradictorio, se va a percatar que aquellas afirmaciones que hizo un abogado o un fiscal no corresponden con la realidad. El tiempo es bastante corto, pero de todas maneras es importante que hablar de un juicio oral en un acto de juzgamiento, hay un manejo tanto de la fiscalía como de la defensa técnica en cuanto a su admisión y la actuación de sus pruebas en juicio. Bien. Ahora nos vamos. Miren, fíjense. Saber técnicas de litigración oral influyen en alto grado en la producción de pruebas. No solo en la valoración, sino en la producción de la prueba. En juzgamiento se produce la prueba. En el juzgamiento se practica la prueba. Ahí se practica, perdón, estoy equivocado, se practican los medios de prueba que fueron admitidos en el capítulo mes. Ahí se practica. La fiscalía practica, trae sus medios de prueba. Cada vez, de la misma manera, también va a practicar aquellos medios de prueba que le fueron admitidos en el capítulo mes. Entonces, es ahí donde el fiscal y el abogado le tienen que poner la mayor interesa profesional, la mayor diligencia profesional, porque vienen a formular un examen directo o un contraexamen. Y eso tiene que ver con producción de pruebas. Porque, ¿qué pasaría si un examinador se pasa formulando preguntas que son, que resultan ser objetadas? Preguntas capciosas, preguntas repetidas, preguntas impertinentes, preguntas argumentativas, preguntas, bueno, lo que quiero decir, oscuras, capciosas, oscuras, pagas, no claras, inflamantes, hipotéticas, etc. ¿Qué pasaría si formula este tipo de preguntas? Pues el abogado o el fiscal, el adversario, va a estar objeción, le va a pedir una objeción y de pronto se va a cansar quien esté examinando. Entonces, si no hace buenas preguntas, la información que pienso obtener, en este caso, del examinado, no va a lograr nada. Porque la producción de prueba tiene que ver con el tipo de preguntas que vas a ir formulando y con la calidad de información que el entrevistado entregue en pleno judicial, en presencia y percepción directa de la jueza. Por eso es importante conocer técnicas de mitigación para poder trabajar estas en el acusamiento. Porque tiene que ver con la producción de prueba. Decimos producción de prueba. Porque el fiscal no prueba. El abogado tampoco prueba. Lo que hace un fiscal es acreditar sus proposiciones fácticas. Lo que hace un defensor es acreditar sus proposiciones fácticas. Cada uno acredita sus proposiciones fácticas. Van a ir acreditando y conforme van a ir acreditando, pues el juez va a tener de pronto cargo. Así lo va a tener. Acá está el fiscal y acá está el defensor. Cada uno ha acreditado un paquete de afirmaciones fácticas. Y si este ha acreditado un paquete de afirmaciones fácticas, ese juez desde su perspectiva cognitiva, utilizando un método e inspirado por una de las teorías de la verdad, ese es el juez el que va a tener que comenzar a construir. Es verdadera, es falsa. Es verdadera, es falsa. Cada una de las proposiciones que hizo el fiscal y el defensor. Por eso que les digo que tiene que ver con producción de prueba. Porque el fiscal acredita y el defensor acredita. Y repito, no prueba, sino solo acredita cada una de las proposiciones fácticas que se hizo en la presentación del caso. Entonces, ese juez en su momento, solito, en su acto deliberativo, el que va a tener que enjuiciar, razonar, valorar, y distinguiendo el respeto a los derechos fundamentales y observando las garantías procesales, es el juez el que va a tener que decir que esta prueba que se ha practicado con X medio de prueba, pues es válida. Y esto no es provisión probatoria. Por lo tanto, yo puedo utilizarla legítima y en forma rápida. Imagínense, es todo un trabajo cognitivo que tiene que llevar a cabo el juez. No se trata de venir a improvisar. Por eso que tenemos problemas en algunas oportunidades. Bueno, todavía no nos vamos a ir. Vamos a sacar unos segundos más. Yo pensé que ya no estaba... No, no, no. La pertinencia, la necesidad y la utilización, la utilidad de las pruebas que serán en juicio oral. Claro. Es que en etapa intermedia, fíjese, en etapa intermedia, ya el juez hizo el control del aporte y de la visibilidad probatoria. Es en ese momento que el juez hace uso de esos principios, de principios de persinencia, de principios de utilidad, de conducencia, de legitimidad probatoria y de necesidad. Ese es el juez de etapa intermedia el que tendrá que efectuar estos controles a efecto de no admitir por admitir. El juez no es una mesa de parte. El juez, desde una perspectiva del control de legitimidad y del control de legalidad, el juez tiene y está obligado a controlar cada una de las propuestas probatorias que se haga en etapa intermedia. Por lo tanto, cuando ya estamos en juzgamiento, lo que se hace es practicar cada uno de los medios de prueba que se ha admitido en etapa intermedia. Entonces, el juez de juicio, en este caso, va a ir viendo, va a ir analizando si es que el testigo que vino, lo que está declarando, lo que está testiguando, tiene pertinencia con la teoría del caso. ¿Es útil o no es útil? ¿Es conducente o es que proviene de un origen de conocimiento ilícito? ¿Es necesario o no es necesario? Es interesante en todos estos puntos. No se trata de ir a un juzgamiento con un código y decir, yo hago lo que dice el código. Es cierto, el código tiene directrices profesionales, pero si yo tengo que tener acá, como abogado, como fiscal o como juez, una base cognitiva para poder trabajar y tener los sentimientos cognitivos para poder refutar o en todo caso argumentar, a favor o en contra. Entonces, es uno que, en síntesis, se tiene que tener en cuenta respecto a este punto. Por último, yo sé que el tiempo apremia, es que en el juzgamiento también hay un momento excepcional, excepcional para que las partes pudieran pedir un reexamen. Es decir, si es que fue declarado inadmisible determinado medio de prueba en el capítulo media, pues excepcionalmente siempre y cuando justificara de manera especial una argumentación especial, no los mismos argumentos que se hizo ante el juez de tapita intermedia, ante el juez de conocimiento, juez de juicio, se puede volver a pedir un reexamen de la prueba que fue declarada inadmisible. O también se podría pedir excepcionalmente un reexamen de aquellos medios de prueba que el abogado o el fiscal tomó conocimiento después de haber concluido la etapa intermedia. Es importante, es muy interesante lo que tiene nuestro código porque observo, veo algunos casos, algunos juzgamientos, los veo por vídeo, por los recursos cuadrados, de que ante la falta de conocimiento de algunos colegas, pues de pronto cambia de abogado defensor, se percata. Entonces, la alternativa que tiene que ser reexamen, pero ¿cómo mentir? Acá es importante también decirle mis colegas que en nuestro artículo 385, inciso 2, tenemos a la prueba sobreviniente. No la califiquemos como prueba de oficio, es una prueba sobreviniente como consecuencia del debate contradictorio donde se enfrenta las partes protestantes. Supongamos que en el debate contradictorio apareciera alguna situación o en todo caso el nombre de una persona que pudiera brindar información. Esto es prueba sobreviniente. Solo en casos excepcionales el juez podrá... Excepcionalmente. Y eso lo dice el 385-2. Y no confundir con prueba de oficio. Eso es excepcional. Siempre y cuando las partes puedan debatir antes. Porque el juez no la puede impulsar de oficio porque a él le da la gana. Sino previamente escucha las partes y él decide. Y en ese caso la dispone la actuación de oficio. Ahí debemos tener en cuenta el nivel y el grado de iniciativa probatorial que tienen los jueces. Excelente. Muy bien. Estamos en la hora ya viendo el otro programa. Y lógicamente nos hacemos, nos despedimos con el doctor William Quiroz Alazar después de esta entrevista importantísima sobre el tema de juzgamiento en el modelo acusatorio. Muchas gracias.